hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial y en este tutorial de hoy os estará enseñando a cómo desactivar todos los sonidos de tu iphone 8 y 8 plus ok dicho esto chavales empecemos lo primero que vamos a hacer la manera más sencilla sería venir aquí en la parte izquierda de tu iphone y presionar este esta chapita la presionamos hacia abajo vale la presionamos hacia abajo y modo silencioso activado vale si quieres desactivar el modo silencioso le das hacia arriba y se desactiva vale pero bueno lo vamos a desactivar ok modo silencioso desactivado pero ahora qué pasa que mismo con el modo silencioso activado para que no te suene ningún tipo de sonido en tu iphone que va a pasar que todavía tenemos la vibración del iphone activada vale si alguien te llama o si recibe notificaciones va a vibrar tu teléfono entonces vamos a venir aquí en ajustes o configuración de tu iphone vas a venir aquí en sonidos y vibraciones y esta opción aquí vibrar en silencio en silencio estará activada la vas a desactivar así cuando actives el modo silencio para que no te suene sonidos en tu iphone tampoco te va a sonar la vibración si alguien te llama o si recibes notificaciones vale entonces desactivas esta opción de aquí y todo ok en el caso de que tú quieras desactivar el sonido de alguna aplicación que te molesta vamos a venir aquí y notificaciones vas a buscar por ejemplo el whatsapp facebook instagram lo que tú quieras vas a entrar a la aplicación que tú quieras desactivar el sonido vale igualmente activando el modo silencioso aquí ya queda desactivado los sonidos vale de todas las notificaciones pero si hay alguna que sólo esta aplicación quieres desactivar para siempre el sonido vas a entrar a la aplicación y aquí tenemos sonidos sonidos aquí abajo le das clic vas a venir aquí y vamos a poner aquí por omisiones pero momento creo que esta aplicación no se puede que es una aplicación que viene en el iphone vamos a seleccionar esta de mensajes le damos en sonidos también y vamos a seleccionar ninguno vale seleccionamos ninguno a la aplicación y ahora esta aplicación ya no va a tener sonido mismo estando o no estando en modo silencioso activado o desactivado vale esta aplicación ya no tendrá sonido si quieres volver a poner sonido tendrás que venir aquí en las mismas opciones y seleccionar un sonido para la aplicación ok entonces bueno chavales este ha sido el tutorial de hoy si te ayude por favor no te olvides de poner al menos un me gusta al vídeo si es posible suscribirte acá suscribirte al canal un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo tutorial